¿Cómo se siente el equipo Alfonso? Es muy bueno para nosotros, seguimos en esa zona de calificación y no nada más matemáticamente, todavía hay mucho por recorrer, todavía nos quedan algunos juegos, entonces seguimos trabajando fuerte, los muchachos igual contentos y entusiasmados con la idea de poder lograr el objetivo. Alfonso, bueno, comenzamos esta semana con la noticia de que se van varios peleteros de guerreros de Oaxaca, ¿cuál fue la situación? ¿Cómo están los movimientos? Bueno, sobre todo con Alejandro Soto como lanzador y Chipe Martínez que estaba como jugador, pues ahora sí tercera base titular. Sí, te voy a ser honesto, la verdad a mí me hablaron y me comunicaron que se iban a hacer esos movimientos, todavía no he platicado bien en forma con mi gerente deportivo, Tiburón Rodríguez. Me dijo, espera, espera llegar aquí a casa y que echemos la platicada, entonces creo que por un lado, o sea, nos da oportunidad a gente que no estaba jugando tan seguido como Medina. Quizás por ahí Martínez nos mandaron un muchacho también que dice que tiene muchas cualidades, todavía no, o sea, tengo el gusto de conocerlo, pero este, igual yo la verdad, este, creo que el caso de Alex Ortiz no nos perjudica tanto porque tenemos a todos nuestros jardineros sanos, finalmente. Que inclusive estaba yo hasta batallando para ver a quién ponía en el Aino, porque Ortiz acaba de tener una serie contra el Campeche aquí de 10 hits en tres juegos, se cayó un poquito allá en Ciudad del Carmen, pero vino Alex González y metió tres hits. Alan Sánchez, o sea, no pude porque Ortiz estaba pasando por buen momento, González jugó el último juego, entonces creo que de alguna manera eso me da a mí ahora la libertad de poder jugar más seguido a mis jugadores. Los jugadores que han sido titulares todo el tiempo, como Alan Sánchez, como Giancarlo Angulo, como el mismo González, entonces creo que no nos perjudica en nada la salida de él, la de Martínez, un poco, porque la verdad que Medina ha venido haciendo un extraordinario trabajo, no sé si ustedes lo han seguido, pero la verdad ha hecho muy buen trabajo defensivo y en lo que pensaba la organización que iba a batallar en su bateo, creo que ha mejorado mucho, mucho, ¿no? Entonces, se sigue trabajando con él, sobre todo con bolas rompientes y ha hecho mucho mejores contactos. El caso de Alejandro Soto, bueno, no sé qué hay ahí de trasfondo, ¿no? Entonces, yo sí creo que ahí tengo que echar una buena platicada con mi gerente deportivo y ya podré darles una respuesta más específica. Específica, ¿no?